qué tal cómo están muy buenas noches a todos sean bienvenidos a se me antoja con el chef o cerra espero que les haya gustado todos estos días que no estaba haciendo en vivos con diferentes temas y hoy es un gran 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 tema que es el huevo en general entonces muchas gracias a los que ya están entrando a dayan ya estás como administradora no sé cómo es espero que todo haya quedado bien nada más díganme si sí o si no y este dice gracias pero gracias y si quedó no sergio también ahí está saludando ya se está empezando a unir la banda y está entrando 9 10 15 16 están entrando ya están todos hasta 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 la chef a la chef se están uniendo perfecto buenísima están ya bueno vamos a tener una una muy buena noche va a ser una una hora de en vivos en donde vamos a estar hablando qué es lo que ustedes piensan del huevo qué es lo que las dudas que más tienen y todo eso para irlo y lo dando vale entonces pues nada muchísimas gracias a todos 135 personas ya están ingresadas artemis es la primera persona que manda un regalo muchísimas gracias gracias a todas las personas que manden regalitos si por cualquier cosa estoy hablando estoy leyendo lo que les estoy viendo lo que les he preparado y no puedo agradecer los regalos este una disculpa pero agradezco a todos aquellos que están mandando regalitos en verdad muchísimas muchísimas gracias este bueno pues ahí está esa oliv están agresión están los regalos también están en el lote está todos va bueno pues ahí estamos aquellas personas que quieran que les habla el micro pues este ponen en la parte de invitados y quieren hacer una pregunta y con muchísimo gusto les abra el micrófono este es muy importante que digan de dónde nos están llamando y pues la pregunta que tengan va eso va a ser la primera media hora vamos a estar pues ahora sí que de de uno a uno para ver qué es lo que necesitan y escucharlos y saber que para mí es lo más importante llegó el primero y vamos con el micrófono hola artemisa constas hola hoy son dos es uno aquí está mi hijo es que somos sus súper fans ah buenísimo te encuerrado el mijo no hola 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 aceptar. Muchas gracias. Se puede dar la receta de cake flour. Pues es que lo que pasa es que ese tipo de recetas necesitas esta harina con un poquito de mejorante o en este caso royal. DJ Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chef, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde Torreón, Coahuila. Eso chido, muy bien. Qué bueno, hermano, ¿cómo estás? Déjeme activar la cámara. No soy así como que... Ahí está. Ahí está, ahora sí, creo. ¿Ya? Creo que ahí está. No, 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 pero ahí está, ahí está. Creo que ahí va. Ok, ahí está. Primeramente, pues primeramente me da mucho gusto saludarlo y felicitarlo por el trabajo que hizo y que está haciendo, no sé si lo voy a hacer, en Masterchef. Nos encanta verlo porque su forma de decir y hacer las cosas es completamente diferente. Yo mi pregunta es, es, no sé si se pueda contestar, pero es algo, es algo, es una duda que yo tengo. Realmente, realmente quizás a lo mejor los regaños o lo que hacía en Masterchef realmente es real, o sea, es en el momento. Sí, es en el momento, pero hoy estamos hablando del huevo, mi queridísimo Hugo, ¿sale? No me quiero hacer otra cosa. Oye, el tema es el huevo y es, si tienes alguna duda sobre el huevo. Sí, pero sí, nosotros ya hacemos otro en vivo de cosas de fans y esas cosas, pero hoy, cada día que estamos haciendo un en vivo, sobre todo cuando tenemos este tipo de eventos, tienen un tema y entonces el chiste es enfocarnos para que no nos perdamos. Ok, aprovechando, si se puede rápido, efectivamente yo padezco de gastroenteritis, este, me lo acaban de detectar hace un mes. Me dijeron que sí, que sí comía cosas irritantes, obviamente les dije que sí, pero a mí lo que me encanta es el huevo, el huevo como sea, pero de verdad a veces son unos dolores muy fuertes. ¿Tanto huevo sí puede provocar ese tipo de dolor? No creo, no, o sea, la gastroenteritis es la inflamación, pero yo creo que te tiene que ver un internista, un gastroenterista, porque no, o sea, no es posible que lleves un mes con gastroenteritis, número uno, dos, porque eres un poco de infección muy dura, o sea, todo lo que toques con tu saliva es posible de dispersión en tu casa, entonces hay que tener mucho cuidado. Probablemente me han dicho que era por, por, por gases del, del huevo, que porque producía mucho gas. No. También eso se debía a la inflamación. No, y me puede causar algún tipo de fermentación en el huevo, como posible, a menos que lo compras, comas unos 10 huevos, este, cocidos diarios, pues te lo puedo creer, pero yo soy más de la idea que sí vayas a tener un gastroenteritis. Ok, perfecto. Me dio muchísimo gusto saludarlo, chef, que esté muy bien y esperemos seguirlo viendo. Muchas gracias, Hugo. Fuerte abrazo. Gracias, chef. Adiós. Felicio. Hasta luego. Listo. Este, vamos a tratar de hacer cosas del, del, del evento de hoy que sea el huevo para que podamos estar todos y ya si tenemos algunas preguntas, este, irlas haciendo, por favor, para que vayamos. Otro día hablamos de otras cosas con gusto, pero digamos hoy, que son los días de, de temáticas, si tratemos de enfocarnos en lo que es. ¿Va? Hola, José Ra. Buenas noches. Buenas noches. Oye, una duda con el huevo. Yo no soy fan del huevo. No me gusta el huevo. Detesto el huevo. El olor del huevo, o sea, no lo, no es muy agradable para mí. Pero, en ciertas preparaciones sí me lo puedo comer. Ajá. ¿Se pueden hacer postres con huevo? O sea, solo el puro huevo. Y en agregar, o sea, por ejemplo, en lugar de hacer una creme brûlée de, de guayaba, por decirlo así, ¿puedo hacer una creme brûlée de huevo? Es que la creme brûlée tiene que llevar una base de, algo que se llama inglesa, que son las yemas que han sido cocidas con la crema y azúcar y vainilla y cruzan, este, una temperatura de 65 grados centígrados, se empieza a empezar, a espesar, perdón, y tienes algo que se llama crema inglesa. Si tú lo espesas un poquito más y agregas otra cosa, entonces ya puedes hacer una creme brûlée, pero originalmente su base es, es yemas de huevo. Ok, entonces, ah, bueno. ¿Pero algún otro postre que solo lleve huevo aparte de, del, del... ¿Así como, como ingrediente único? Único principal, así como de, oye, es el huevo. Pues tendría que ser, no sé, este, ¿dónde vives? ¿De dónde eres? En Toluca. Ah, Toluca. Fíjate, miren, en el sureste de México hay unos dulces de yema, que solamente es yema con azúcar, ¿no? O sea, yo creo que es lo más fácil de, porque ya cuando quieres usar, no sé, unas jericayas, pues ya necesitas leche, pero así lo mínimo, mínimo, dos ingredientes, azúcar y yema, es eso, nada más. Entonces, no, no puede como, o sea, no se puede hacer una variación del huevo en dulce. Pues sí, pues están los merengues, existen diferentes cosas, pero, digo, es que el huevo es partícipe del, del 60, 70 por ciento de los, de los productos de la pastelería, ¿no? Es como decir, la harina. Uy, en todos lados está, ¿no? Y otra, no sé si el huevo se tiene que lavar. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de las precauciones, de todo eso, porque hay muchos, hay, como que estamos de, se lava, no se lava, es como lo del pollo, que muchas veces no teníamos el porqué de las cosas, y les voy a decir experiencias mías que yo hacía, y yo según esto, no, es que claro, pues por supuesto, pues ve de dónde sale el huevo, cómo no lo vas a lavar, ¿no? Este, pero ahorita yo les voy a explicar todo. Y es que, y es que, o sea, me ha tocado ver huevitos con sangre, entonces. No, y hasta con caca, ¿no? O sea, deja, deja la sangre. Bueno, entonces, este, hay muchas cosas que hay que tener mucho cuidado. Esa era mi duda, porque no, o sea, o sea, hacía ciencia cierta, no tenía una pregunta como muy extensa del huevo, porque te digo, no consumo mucho huevo. Entonces, era como mi duda ahí rara. Va, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Ra, bye. Bye, pero si, si quieres mejorar tu experiencia con el huevo, trata de consumirlo en productos que estén bien cocidos. Estoy seguro que son cosas muy puntuales que no te gusta el huevo, pero si no te gustara el huevo, entonces no hubieras comido helados. ¿Te gustan los helados? Me encanta. Bueno, pues el 90% tiene huevo. Exacto, pero es que no sé si te... No te has dado cuenta. Como si lo metieras en el yakimeshi, porque apenas hice yakimeshi y le eché un huevo entero, literal, y no me supo. O sea, fue como... Es que tienes que llevarlo a una cocción, pues. O sea, si tú, si tú llevas bien tus cocciones, no tienes ningún problema. Vale. Vale, muchas gracias, correcera. Bye. Nada, chao. Listo, buenísimo. Entonces, ahí lo tenemos. Este, vamos a leer un poquito de los, de los que están por acá abajo. El huevo es poroso, dicen. Sí, claro, es huevo poroso. ¿Por qué ya no regresaste a Masterchef? Ya, sí, ya lo hemos dicho ya un montón de, de, de vivos. Mándeme un saludo, chef. Hola, Marta. ¿Van o no van en el refri? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Se puede sustituir el huevo con chía, plátano u otros? Sí, a ver, muchas, sobre todo estas personas que tienen estas, estas, este, dietas distintas o tienen un, una forma de, de estilo, este, dietético distinto, como los, los veganos, este, pues sí, utilizan este tipo de productos como la chía, el plátano, la, 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 el germen de frijol para no utilizar huevo y, y que los productos tengan un parecido, este, sobre las, sobre las, sobre las preparaciones, ¿no? Queda igual, ¿no? Por supuesto, son dos ingredientes distintos, pero sí se pueden, este, asemejar las, 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 los resultados finales de cada uno. El huevo no se debe de lavar, lo dijo Rafa Carvajal, eso dice. Este, hola, chef, siempre lo vi en Masterchef, este, me encanta su personalidad, yo lo veía en el programa, muchas gracias, Añux. Hola, chef, soy de Oaxaca y hago una salsa macha de chapulín, le podría, le podría mandar una, uy, sí, de agua, me encanta, este, hola, chef, siempre lo vi en Masterchef, me encanta, ok, ya soy ya, arepa con huevo, uy, la arepa con huevo, no saben lo que es eso, es como una gordita que agarran y le ponen el huevo así, lo cascan, lo ponen, después lo fríen, madre mía, y después sale, ya sé con la grasita y te sale así, era, las, las, las yemas, ¿cómo te salen? Porque se sale, uy, este, ¿cómo se llama? Este, tiernita la yema, uy, ay, con ahogadito. Este, chef, ¿el huevo de color moreno sabe distinto? No, no sabe distinto, también vamos a hablar ahorita de eso. El huevo no se lava, tampoco el pollo, dice mi querísimo Ricardo Martínez. Este, huevo tibio con limón y sal, híjole, a mí me lo dan así también de chiquito. Clau me acaba de mandar un regalo, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué ya no estás en Masterchef? Ya le hemos respondido varias veces. Este, ¿dónde puedo comprar tu libro? Lo pueden comprar en mis tiendas, en librerías o en la página de internet, ahí también. Únete a mi equipo. Muchas gracias, Oscar. Buenísimo, perfecto, es el mejor, ta, 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 ta. Bueno, vamos a ir por otra persona y vamos con Mari, Mari Ferd Fernández. Dice, la yema tiene tierna, ay, es que ahí se fue. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Mari? Ay, me veo, yo siento que me veo. No, no te ves, pero te escucho. Ah, sí, creo que ya quedó. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. ¿De dónde nos llaman? De Veracruz. Súper, qué rico. ¿Qué tal el calorcito allá? Horrible. La semana pasada estábamos como a 50 grados, nos estábamos muriendo. Y es lo que estamos acostumbrados, pero ya era de noche. Ya. Sí, usted decía, aquí yo la estoy sufriendo, no tienes ver allá. Muchas gracias por regalarlo. Cuéntame, Mari, ¿qué duda tienes? ¿Qué preguntitas tienes? Yo de verdad aprendí a cocinar, así que como me dio la razón Dios, pero hago muchos brownies y a veces me quedan con costra y a veces sin costra, pero no entiendo por qué. Por la cantidad de huevo y cómo, la cantidad de azúcar y cómo la estés poniendo. Eso es, eso es la gran diferencia entre, entre el azúcar. ¿Qué estás usando? ¿Azúcar mascabado o azúcar refinada? Azúcar refinada. Utiliza un poquito de, mira, la gran diferencia entre el azúcar mascabado y la azúcar refinada es que el azúcar refinada es más sucia, nada más. Ok. ¿Sale? O sea, te lo digo porque acabo de ir a un ingenio azucarero y la verdad me, o sea, me abrieron los ojos. Dije, y toda la gente cree que es más, es más, es mejor el azúcar mascabado y es más sana y lo que tú quieras. Y es más sucia. La única diferencia es que es más sucia. Muchas gracias. Y es que es más sucia. Es más, si lo quieres ver, pues tiene más melaza nada más, por eso es oscura, pero esa melaza ayuda a que oxides muchos de los ingredientes de tu brownie y entonces viene esta como escarapela muy, muy característica del brownie, ¿no? Ok. Y ahí es tú, es donde tú tienes que medir qué es lo que quieres este, lograr o mejorar. Si quieres esa textura o si quieres una sensación más monchosa de tu, de tu brownie en el interior. Vale. Va dependiendo porque entre más craquelado se ve arriba, más seco va a ser tu brownie. Más seco. Sí, sí, sí. Pero entre menos se vea eso, más choncoso va a ser. Entonces, es una u otra. Vas a ver cuál, cuál es. ¿Vale? Ok, tendré que decidir. Y chef, una pregunta más. No entiendo por qué a veces dicen que para las galletas tenemos que hacer la azúcar café o no estoy muy segura cómo hacer, perdón, la mantequilla. O sea, primero como ponerla. Avellanadas, ¿no? Ajá. Pero no sé por qué. Pues es una textura, es una textura y un color que vas a generar, por supuesto. Aleja, muchas gracias por los regalos. Este, sí, es eso. Mira, yo me quito el problema poniendo el azúcar mascabada a las galletas. Entonces, no tengo que quemar a mi mantequilla. Hay gente que le gusta, sí, pero pues al final ya estás llevando una grasa a una temperatura que no le beneficia, pues. O sea, digamos, la mantequilla yo no la uso para freír cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un punto de humo muy bajo y entonces, pues empieza a oxidar esa grasa. Muchas gracias, ahorita, por lo regalo. Entonces, este, yo te recomiendo mejor que utilices azúcar mascabado. Vas a tener ese color bronceado bonito, este, acacahuatado, si le quieres llamar así. Y este, y no vas a tener que quemar tus grasas. ¿Vale? Perfecto. Gracias, chef. Muchas gracias y abrazo hasta Veracruz. Nos vemos. Nos vemos. Besos, bye. Chao. Buenísimo. Listo. Muchas gracias por los regalos. Ahí está la Vivi. Muchas gracias. Y vamos con Mao Sechare. Ahí la Vivi se aventó. Treinta y dos rosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, chef. Después va a subir la receta de Yambalaya. Uy, la Yambalaya de Nuevo Orleans. Es un calor. Es la locura. ¿Qué pasó, Mao? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Cuéntanos, ¿de dónde eres, Mao? ¿Sí me ves? No. Ah, ya. Ok. O sea, te veo, no en imagen, no en imagen, pero en ahí. A ver, creo que le moví algo aquí. A ver, no sé si ahí estoy, ¿no? No, pero no te preocupes. Cuéntanos. Este, ¿cuál es tu pregunta? Tu pedo, ya. La pregunta. Este, una bebida rápida. Bueno, a mí me gusta mucho el café. Ajá. El café, este, una bebida con huevo así. Yo nunca la he probado, eh. O sea, pero sí me dicen que hay una bebida con huevo. O sea, no sé cómo lo prepararías tú. Pues mira, yo la única bebida que sé que va con huevo es el pisco sour, que va con clara de huevo. Y sí, yo, 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 cuando hacía coctelería, ya me pusieron ahí unos gatukis. Este, con coctelería, yo sí trato de llevar el huevo mínimo a unos 63 grados centígrados a baño María y ya después lo pongo en mi shaker y se hace una bebida increíble. O sea, tú puedes agarrar, este, un shot de, de café, le metes un shot de, 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 de vodka, una parte de, de jarabe, después le pones unos, que serán unos 12, 12, este, gramos de, de clara de huevo, este, ¿cómo se llama? Pasada en, en, en baño María, 63 grados centígrados y haces shaker y eso te queda espectacular. Ah, bien, o sea, no tiene que ser porosamente en crudo, ¿verdad? No debe, no debes usar el huevo, el huevo crudo, ¿eh? Ah, ok. Nunca, nunca se debe usar el huevo, por la salmonella. O sea, puedes usar el huevo crudo si lo vas a poner para un bizcocho que vas a hornear en, 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 en tu cocina. Ajá. Para le contar, pero así comer el huevo crudo, no, ¿vale? Ah, ok. ¿Siempre es por precaución por la salmonella o...? Así es, es correcto, es correcto. Ahorita, ahorita vamos a hablar de ese tema ya después de la media hora. Ah, muy bien, pues, este, gusto en saludarte, que me hayas aceptado la de live, este, lo que es tú, Benito, y el chef Herrera eran la sensación, siempre veía yo, el master chef. Qué bueno. A pesar de que no se cocinaran mucho, este, siempre aprendí algo de ustedes porque, pues, las cuestiones técnicas y todo lo que, lo que conlleva preparar una buena comida. Muchas gracias. Por profesionales y cómo los regañaban, pues, este, la verdad es que era un show muy, muy bueno, ¿eh? Vamos a verlos los tres ahí. Muchas gracias. A la chef Betty, ¿no? Pero más y más. Gracias, gracias. Abrazo grande, hermano. Órale, pues, cuídate mucho. Nos vemos. Chao. Buenísimo, ahí estamos, vamos entonces ahora con otra persona, Gaby Gutiérrez. Ahí está. Dice, yo solo quiero decir que estoy enamorada de este chef. ¡Ay! Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, chef. Un orgullo verte, siempre soy tu fan. Pero hoy necesito de tu ayuda y necesito que me eches la mano. A ver, cuéntame. Cumplo con mi esposo años de casada y quiero hacerle un postre o, si no, que me digas en dónde está tu repostería para poder ir a comprarlo o qué es lo que le podría hacer. Algo así como para seguirlo enamorando. Pues, mira, digo, la verdad, un buen detalle es que tú le cocines. O sea, la verdad, de las cosas, yo te puedo decir, ay, pues, venme y cómprame a mí y pídeme a mí el postre y quédate de problemas. Pero, sinceramente, este tipo de cosas es bonito que lo hagas, este, en casa. ¿Qué tanto sabes cocinar? Chef, sé cocinar, pues, digo, todo lo que es mexicano, chef. O sea, yo no soy chef, yo soy ama de casa. Pero, ¿qué tal unas migas, un pozole, este, unas enchiladas, unos chilaquiles? Ah, bueno, pues, ¿sabes cocinar? Sí. Vale, pues, entonces, este, ahora sí que, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Es, es algo, me están festejando algún, este, aniversario o algo así. Sí, cumplimos años de casados. Ah, bueno, pues, este, ya si después va a haber, este, fiesta en pareja, pues, yo te recomiendo que no coman mucho, ¿no? Entonces, yo creo que el postre tiene que ser algo más, este, más suavecito, pero que esté rico y que limpie paladar, ya para que se echen una copita de vino o un espumoso y eso. Hay una receta muy fácil que es, ¿les gustan los frutos rojos? Sí. Pues, mira, ahorita, aparte de temporada de frutos rojos, puedes agarrar, este, una mezcla de frambuesas, este, blueberries y fresas, las cortas a la mitad, le vas a poner unas dos, unos doce gramos de azúcar, lo vas a mezclar perfectamente bien y le vas a poner una cucharada de fécula de maíz y lo vas a mezclar, ¿vale? Y, este, y lo vas a poner en un refractario pequeñito, pues, o sea, que sea para dos, algo que tengas que hornear para dos y que de ahí coman los dos, ¿sí? No te pongas a hacer el postre al plato con las decoraciones y esas cosas, nada, algo que tengan que comer los dos de ahí, que compartan, ¿vale? Y después vas a hacer una mezcla de 50 gramos de harina, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla y la vas a mezclar así, con tus manos y te va a quedar así como unas, unas piedritas, si le quieres llamar así, es como una arena muy gruesa, ¿sale? Ok, chef, estoy apuntando todo, chef. Entonces, pones así ya tu fruta y pones arriba estas piedritas, esto se llama crumble, ¿ok? Ok. ¿Vale? Y lo vas a meter al horno a 180 por 20 minutos y lo sacas y se lo van a comer así, arriba le pones una bola de helado a lo que tú quieras, se sirven una botella de vino, hablan de lo bonito que ha sido su relación y ya lo que tenga que pasar después, pues, ahí queda el costo. Chef maravilloso, te agradezco mucho y bueno, no le hace que esté casada, dice que aún esté casada, este, este dieta no implica ver el menú y estás hermoso, muy guapo, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. También nos vemos. Hecho, pues, listo, buenísimo. Qué buena onda. Bueno, pues ya estamos, ya vamos a pasar. Vamos a, les tengo preparado algo, vamos a hacerlo así mucho mejor, más, más padre de cosas que yo les estaba preparando, estoy preparando esta clase para que, pues, habláramos todos. Y ahorita les voy a comentar un poquito de lo bonito que es el huevo, de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros lo estemos manipulando y algunas cosas que tenemos en la cabeza que no tenían nada que ver, pero, pues, nos la tenemos ahí porque nos la pasó mi abuelo y la tatarabuela y la tripita abuela, ¿vale? Oliver, muchas gracias. Y vamos ahí. ¿Están listos? Entonces, vamos a comenzar. Este, el huevo. Vamos a ver qué es el huevo. El huevo es el alimento más alto en aminoácidos y proteínas. Quiere decir que aquellas personas que quieren mejorar su alimentación, el que ustedes le pongan huevo a su dieta es algo increíble. Si están haciendo ejercicio, digamos, yo llevo ya un año haciendo pesas y me estoy, estoy tratando de crecer, me estoy haciendo lo que se llama Vulcan, que es crecer mi cuerpo, ¿no? Entonces, como mucho huevo. La verdad es que yo como seis a siete piezas diarias de huevo, más o menos. Entonces, este, es algo muy bueno. El, el, el huevo tiene aminoácidos y proteínas en la forma preciosa y muy limpia, que es lo más, lo más bonito. Tiene siete gramos de proteína por cada pieza, ¿vale? Eso es buenísimo, ¿va? Buenísimo. Aumenta la saciedad y reduce los antojos. Es muchísimo mejor comer huevo que comer pollo, digamos. Ajá, porque te va a mantener saciado, no vas a querer algún tipo de carbohidrato simple, que son los panes, las galletas, todo esto. Entonces, vas a quedar mucho más saciado y no vas a tener que llegar al pecado de tener que comer otra cosa para poderte llenar. Jesús, muchas gracias por los regalos. Controla tu salud cardiovascular. Es buenísima. Como les había comentado, al tener esta cantidad de aminoácidos, ayuda a la parte cardiovascular de tu cuerpo. Ajá. Se recomienda comer entre cinco a seis piezas de huevo diario. Imagínense, yo estoy entre siete y ocho diario, pero yo porque estoy en una dieta de, de, de crecimiento, ¿va? Este, 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 su colesterol es colesterol bueno. Hace muchos años, digamos, yo tengo 45 años y yo me acuerdo que mi papá nos decía, no, no, es que no coman huevo porque el huevo te va a subir el colesterol. Y era mentira. Y es una de las grandes mentiras, digamos, amigos míos que son, este, ¿cómo se llama? Médicos que son internistas y dicen, no, sabes, el gran error en el que nosotros vivíamos pensando que el huevo era, hacía daño y que subía los niveles de colesterol malos. Y no, no es cierto. Ayuda para tener colesterol bueno. Que tenemos dos tipos de colesterol en la sangre, pues genera a que tengamos mejor colesterol bueno, ¿vale? Tiene poderosos antioxidantes que ayudan a la vista. Eso es buenísimo, sobre todo las personas de que, que tienen 40 años para arriba, pues nos ayuda enormemente para la vista, ¿ok? Este, ayuda al desarrollo funcional del cerebro y de la parte, este, psicomotriz y mejora la concentración y el enfoque. Entonces, el huevo, sinceramente, para mí es uno de los superalimentos que existen, que se deben de consumir más en la dieta del día a día, ¿vale? Este, y luego, vamos, vamos a ver cómo, cómo, de las cosas que es importante tener en cuenta, cómo saber que un huevo es fresco, ¿sale? Entonces, la cáscara debe estar completamente limpia y no tener golpes. Si ustedes agarran un huevo y está craquelado, tiene alguna hendidura, no lo utilicen. Eso es importantísimo. No debe de flotar en agua. Muchas veces no flota porque tiene algún agujero, entonces entró este oxígeno y puede, puede, puede llegar a este, a no flotar, ¿vale? Y entra agua, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Cómo podemos saber? Es muy sencillo. Ustedes pueden agarrar el celular también y ponen su, su lámpara hacia el huevo y se tiene que ver, este, cómo se llama, limpio, ¿vale? Eso es bien importante. Bueno, entonces, este, si nosotros lo agitamos, no debe de existir ningún tipo de ruido. No se tiene que escuchar, no, si ustedes agitan un huevo, no debe de escucharse nada, ¿vale? Eso es bien importante. Y cuando nosotros lo casquemos, no debe de venir revuelto. Bien importante. La yema tiene que mantenerse, ¿va? Al abrirlo, la clara y el huevo deben de estar perfectamente bien separados, ¿sí? No es de que, ay, se mezcló un poquito, tenemos algo de, 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 de sangre, nada de esto. Tiene que estar perfectamente visualizado la yema de la clara, ¿vale? Este, ta, 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 la clara debe ser transparente, nada blanquizca ni condejos blanquizcos. Val, muchísimas gracias por los, los regalos, ¿va? Este, ta, 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 tiene que tener una consistencia gelatinosa, o sea, no líquida como cigoteara, tiene que ser así como babosón. Es importante, Lila, muchísimas gracias por los regalos. Este, y tiene que ser homogénea, todo tiene que ser la misma sensación o textura. Eso es muy importante y no debe tener ningún tipo de manchas oscuras, tenemos que tiene que ser clarito. La yema debe de estar contenida, ¿qué quiere decir eso? Que no puede estar rota por otros lados, no puede deformarse y lo más importante es que tiene que tener un color uniforme. No puede ser un amarillo, este, suavecito y nos cambiamos un amarillo súper espeso. Esto no puede ser. Esther me regala su primer regalo. Muchas gracias y Juan Almar también me manda un corazón. Muchas gracias, ¿vale? Este, cuando se vaya a poner en un recipiente donde lo vayan a preparar, la clara no debe de expandirse ni desprender olores. Es bien importante porque muchas personas dicen, ay, es que está, huele mucho a huevo. Ya si desde el inicio huele feo, puta, y no lo usen, no lo usen porque no debe de tener aromas. Ustedes cascan el huevo y no huele, no huele ni feo, o sea, no es de, uy, como el pescado que dices, uy, huele, huele a pescado. Es más, ustedes abren el jamón y huele a jamón. El huevo no es así. El huevo que está fresco tiene que estar con un olor, o sea, no tiene que tener un olor feo. ¿Sí me entienden? Eso es algo que no nos hemos dado cuenta y hay que tener mucho cuidado con eso. Es que tiene un sabor y un olor a mucho a huevo. Espérate, entonces ya desde el inicio ese huevo estaba malo. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿eh? ¿Va? ¿Estamos? Hecho. Bueno, entonces, este, y si se cuece la yema, eso es bien importante. Ustedes agarran y cuecen un huevo, o sea, quiere decir que hacemos huevos duros, pues, la yema siempre tiene que estar central. Si ustedes ven un huevo cocido, lo parten a la mitad y está ladeado, no lo coman. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso siempre hay que partir a la mitad los huevos, este, este, los huevos cocidos, los huevos duros, ¿vale? Bueno, hecho pues. Hasta ahorita estamos claros en esto. Vamos a abrir el micrófono para ver si es así. Vamos a ir con Alejandra Olvera. Ahora, díganme si sí estuvo claro esta primera parte, por favor. ¿Chef, puede sustituir el huevo para hacer un pastel? Sí, sí se puede. Sí, no craquelado. Oído, Chef. Dicen que sí, que sí, que sí. Muy bien, perfecto. Que sí, que sí. Lisbeth me manda unas flores. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no se come? ¿Por qué no se come aquí? Saludos desde Acapulco. Oye, Chef. Que sí, que sí, que sí. Va, perfecto. Ya todos dicen que sí. Listo. Deje de desinformar, pero no es cierto. Por Dios. Ahí empezaron los haters ahí a pegar. Listo. Perfecto. Listo. Vamos a ir con las precauciones que debemos de tener en el huevo. En casa, sí se tiene que guardar en el refrigerador. Miren, por algo están los refris. Y sobre todo en temperadas como las de ahora, que hay un montón de calor. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos trabajando con ingredientes que son perecederos. Entonces, se pueden echar a perder. Para eso están los refrigeradores. El calor lastima la vida en aquel de las cosas. Entonces, si nosotros tenemos un refri, nosotros vamos a detener. No es que va a pararse, sino simplemente vamos a hacer que esa descomposición sea menos rápida de lo normal. ¿Vale? Este, entonces es muy importante. ¿Se guarda en el refrigerador? Sí, se puede guardar en el refrigerador. Este, se tiene que guardar en un lugar en donde la temperatura sea constante. ¿Qué quiere decir eso? El sitio menos constante de nuestro refrigerador y por donde generalmente guardamos los huevos es en la puerta. Y en la puerta es en donde vamos a tener los cambios de temperatura más fuerte de todo el refrigerador. Entonces, donde yo se los recomiendo, en la parte de abajo, no en donde se guarda la verdura, una parte arriba. Pero ven que es la parte inferior. Ahí es en donde menos va a tener un problema de cambio de temperaturas de su refri. ¿Sale? La cáscara, ahí les va, ¿eh? La cáscara es una barrera natural contra agentes microbianos. Por lo que su exterior es una fuente de contaminación. Esto no quiere decir que no se deba de lavar el huevo. Se tiene que lavar justo antes de utilizarlo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ustedes llegan del súper y se ponen a lavar huevos. No lo hagan. ¿Vale? ¿Qué es lo mejor? Que si ustedes pueden comprar de estos huevos que vienen en empaque de PET, o sea, de un tipo plástico que no es de cartón, así lo van a meter en el refrigerador. Que se van a hacer sus huevos revueltos en la mañana, agarran las porciones que ustedes quieran, lo ponen en un bowl, lo llevan al baño, al baño, a la tarja, los lavan perfectamente bien sin jabón, los lavan a que estén perfectamente bien limpios y ya después los utilizan. Y se lavan bien sus manos y lavan bien la tarja. Eso es bien importante. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero no lo que tienen que hacer es comprar los huevos y ponérselos a lavar y después ponérselos en el refrigerador. No, eso yo lo hacía también. Y yo veía que los huevos, la vida en aquel, mermaba hasta dos semanas antes y se empezaban a echar a perder de volada porque la membrana natural quedaba expuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Segundos antes de que vayan a hacer su huevo, ahí sí lo lavan, cascan y vámonos. Listo. ¿Sale? Eso es bien importante. ¿Estamos claros? Y ya lo tenemos. Este... Ahí está. Espero que haya quedado claro hasta ahorita. ¿Por qué sin jabón? Porque muchas veces no se lavan bien. O sea, nosotros... Yo lo que tengo es agua clorada. ¿Vale? Y eso ayuda muchísimo. El agua clorada no vamos a tener ningún problema. Y ya está. Y si van a utilizar jabón, que revisen realmente que se quite todo el jabón. Eso es bien, bien, bien importante. Hasta ahorita está todo claro. Por favor, dígame si sí o si no. Después de manejar el pollo, ¿con qué se limpia? El pollo ya hicimos un envío. Ya lo pueden ver también. ¿Ayudas cómo hago el huevo? Sí, chef. Oído, chef. Sí, chef. Sí, chef. Sí, chef. Sí, chef. Sí, chef. Listo. Perfecto. Vamos ahí entonces. Entonces, lavarse bien las manos con jabón después de cascar el huevo antes de volver a tocar otros alimentos. ¿Sale? Bien importante. Entonces, por favor, hacerlo. Siempre, por favor, lavarse las manos. Ya tuvimos una charla de del pollo. Ya hablamos de la salmonellosis. La salmonellosis. Entonces, le encanta estar en todos los productos aviares y entre ellos, pues, está el huevo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él y tenemos que lavarnos bien las manos. Pero, ¿quién está ahí? ¿Qué estás haciendo aquí, chiquitín? Tú te deberías de estar ya dormido, mano. ¿Eh? ¿Quieres comer algo? ¿Vas a comer algo? Bueno, pues. Chiquita. Este, bueno. Entonces, ¿a qué me quedamos? Sí, lavaste bien las manos con jabón después de cascar el huevo antes de volver a tocar otros alimentos. Por favor, háganlo. Es súper importante. ¿Ok? Los huevos pueden transmitir salmonellosis. Sobre todo en verano, ya que las altas temperaturas favorecen a su desarrollo. Pero sí vamos a estar lavando siempre. No se preocupen. Sea invierno, verano, primavera. No va a haber ningún problema. Laven bien sus manos y el espacio en donde estén. Por favor. Este, debemos evitar huevos con la cáscara rota, sucia o deforme. Luego dicen, ¡Ay, qué huevito chiquito! No lo uses, cabrón. No lo uses. No lo uses. ¿Para qué lo vas a usar? Luego, ¡ay, pues es que está bien! Uy, pero luego tienen un losito. No lo uses. O aquellas personas que agarran y cascan los huevos y lo dejan a temperatura ambiente. No lo hagan. Se van a salir a hacer cualquier cosa, abrirle la puerta a alguien, lo que ustedes deseen. Agarran el plástico de cocina, tapan su bowl o su tazón en donde van a batir sus huevos. Lo ponen en el refrigerador y lo dejan ahí. Sale, ya regresarán, lo sacan y después siguen haciendo sus preparaciones. Es súper importante. ¿Vale? No lo dejen a temperatura ambiente, por favor, y menos en estos calorones que estamos viviendo. Muchas gracias. ¿Vale? No dejes alimentos que contengan huevo en un sitio tibio o al aire libre más de dos horas. Ajá. Extrema precaución es en veranos y en zonas de mucho calor menos de 30 minutos. Así que imagínense, mi queridísima que está allá en Veracruz, ni 30 minutos me puedes dejar el huevo así porque si no, la embarramos durísimo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Hasta acá estamos claros. ¿Hay alguna duda de lo que se acaba de mencionar? Chococharlas. Él dice, Nico, uy, Nico, ya me conoces hace un rato. Tas, 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 tas. Sí, chef. Sí, chef. Llegué tarde. Oído, chef. Chef, ¿qué término es correcto para comer el huevo estrellado? Huevo estrellado, huevo frito, se le llama. Está clarísimo, chef, clarísimo. Dice, ¿qué pasa el huevo duro? Está de lado. ¿Qué pasa el huevo duro? Si está deforme, no lo coman, no lo coman. Chef, dígame la forma correcta de hacer arroz rojo, más no me sale. Así que buena receta de arroz está en mi canal de YouTube. Hay arroz blanco, verde y rojo. Siempre se me salen sus lives cuando están por terminar. Uy, pues eso es lo malo, no me sigues porque si me siguieras, yo siempre pongo los eventos de lives cuando los voy a hacer. Bueno, parece que ya estamos, ¿cierto? Bueno, listo, entonces ya aprendimos el huevo, las cosas buenas del huevo, cómo lo debemos de manipular y este, cómo se llama, y las cosas que debemos de tener precaución para no tener algún tipo de enfermedad o este, o infección gracias al huevo, ¿vale? Y ahora les voy a leer un poquito de curiosidades, varias que estuve encontrando mediante el huevo que está, que está bueno. A ver, dice, ¿comerlo crudo es malo? Sí, no se debe de comer crudo el huevo. Una gallina ecológica pone alrededor de 40 huevos al año. Una gallina ecológica es una gallinita de rancho, ¿sale? Normalita, la de rancho. A los, dice, y una gallina industrial, o sea, las que utilizan en la industria para comer el huevo que todos comemos, hasta 300 huevos. Imagínense ustedes. Este número viene determinado por varios factores como edad, alimentación, estado de salud, pero sobre todo por las horas de luz que recibe al día, ya que este estimula la liberación de hormonas responsables de la apuesta y las gallinas industrializadas reciben luz artificial con el fin de forzar el proceso constante de casi todo un año. Así que, pues, estas son las partes oscuras de la producción del huevo, ¿vale? La yema tiene un color amarillento gracias a las santófilas que la gallina obtiene al comer algunos granos, como por ejemplo el maíz, ¿vale? El que en algunos huevos sean blancos y otros marrones, que vemos el huevo marrón, el huevo blanco, o moreno, se debe simplemente a la raza de la gallina, no es porque sepa mejor o sepa peor. Sencillamente, las gallinas blancas ponen huevos blancos, las gallinas marrones ponen huevos marrones. Seguro que te has encontrado huevos de doble yema, esto se debe simplemente a la doble ovulación, o sea, gemelar, por lo que no tiene que ver con ninguna alteración genética, así que se lo pueden comer con total tranquilidad. Y bueno, las precauciones que siempre se recomiendan es que se tienen que lavar los huevos previos a ser utilizados, no antes, o sea, son segundos antes que lo vayas a utilizar. Si ustedes los lavan antes, al hacerlo, eliminan una película protectora que cubre la cáscara, haciendo más frágil la entrada de microorganismos. En el caso que ustedes tengan suciedad, es mejor eliminarla con un papel o rasparla con un cuchillo. Consumir huevos rotos es imposible, esto supone un grave riesgo y debido a que en el interior está protegido por los microorganismos patógenos externos que podemos encontrar. utilizar mayonesas hechas en casa después de ocho horas no es recomendable. Entonces, si ustedes hacen su propia mayonesa, tengan mucho cuidado. Si pasaron ocho horas, hay que retirarlos, hagan su mayonesa con huevo cocido, si se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer una mayonesa con huevo cocido. Si quieren un día hago un en vivo de cómo se hace una mayonesa con huevo cocido, es muy fácil y les va a durar muchísimo, muchísimo más, ¿vale? Guardar los huevos en la puerta del refrigerador es un gran error debido a que las variaciones de temperatura al abrir el refrigerador no son constantes y los huevos deben conservar en el interior del refrigerador en la parte inferior. No consumir el huevo crudo es súper importante, ¿sale? Pues esto es lo que les tengo del huevo, así para que ya lo tengan como claro, esto aquí absorbe muchas de las preguntas típicas que podemos llegar a tener, entonces hay que tener cuidado. Ahí por ahí dice ¿se puede utilizar microdín o vinagre para lavar los huevos? No, no, eso no ayuda. El microdín solamente es para frutas y verduras, ¿vale? Enfermera lisa, entonces hay que tener cuidado con ello, son 15 minutos, digamos yo cuando, yo ahorita estoy comiendo mucha fresa, entonces este, yo pongo mi fresa con digamos un litro de agua, pongo 100 mililitros de vinagre y le pongo estas cositas de microdín, estas cosas, lo que dicen las instrucciones por cada litro, lo dejo 15 minutos con un poco de hielo, después seco perfectamente bien y listo, vámonos, y quedan súper buenos. Y bueno, pues ahí está, este, vamos a ir con otra persona, este, vamos a ir con el licenciado en derecho, vamos a ver qué nos cuenta el licenciado en derecho. Bueno, ah, siempre hay que guardar los huevos en el reflejador, sí, el limón eureka se puede sustituir con naranja, agrio, limón, no, es distinto, Brandon. ¿Qué tal licenciado, cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre licenciado? Eh, Roberto. Eso, Roberto, ¿de dónde me estás llamando? De un pueblito que se llama Ixtlán del Río, es de Nayarit. Buenísimo. ¿Qué dudas tienes, hermano? ¿Tienes alguna duda, te quedó alguna duda del huevo o tienes alguna otra duda de pasta o de cocina? Pues sería del huevo. A ver, ¿cuántos? Exactamente, bueno, ¿cuántos, cuánta porción de huevo se le pone a un flan napolitano? Uf, es que eso es muy variable, es muy variable en la cantidad que vayas a utilizar. O sea, es como una licuada. Mi base de, 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 ¿cómo se llama? De flan napolitano son 10 huevos, ¿me entiendes? Si quieres la receta la puedes ver en mi canal de YouTube. 10, y tiene, tiene, eh, otra duda, tiene, varía, es que he hecho flan, pero a veces, eh, tarda más tiempo o veo que, eh, está un poco como, como líquido, como que si le faltara más huevo. Es que no creo, le estás, es que también cuánto le estás poniendo. Es que hay muchas variables en el flan. Alrededor, pongo como, de 5 a 6 huevos según el tamaño. Eh, ¿y con cuántos litros de, de, de líquido? más o menos es una licuadora de las normales, creo que son como, como litro y medio. Se me hace poquito, Se me hace poquito, digo, muchas de las recetas le ponen, este, fécula de maíz, a mí no me late, pero, este, sí, yo la mía, más o menos el radio, son 10 huevos, es una lata de queso, de leche condensada, una de leche, este, evaporada, una de leche entera, y es vainilla, 12 gramos, y para le cortar, todo se licúa, se, se cuela perfectamente bien, y se valora casi 2 horas, a 180, y va y más bien, tapado. Casi 2 horas, yo, he visto que, más o menos recetas, en internet, que se van de 45 minutos, a una hora. Ay, es que, todo va dependiendo, al molde, mira, si es alto, el tuflán, la vive, y se avienta ya, más de 40 chiles, para una salsota, muchas gracias, muchas gracias, sí, entonces te digo, es eso, también el molde, donde lo estés utilizando, hay varias, variables, ¿no? Ok, esa sería mi duda, nada más. De hecho pues, listo, pues nada, mil gracias, licenciado. Muchas gracias. Al contrario, abrazo. Bye. Bye. Ahí estamos, licenciado, muy bien. Ok, este, ahora vamos con, vamos con, vamos con, tac, tac, user 23. ¿El limón eureka se puede sustituir? Ya lo vemos, le digo. Sí, no, listo, ¿qué onda, cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Goretti Sánchez. Hola Goretti, ¿de dónde me escribes, de dónde me llamas? Te llamo de la Ciudad de México. Súper, cuéntame, ¿qué duda tienes? Pues mira, yo tengo una duda muy simple y muy básica. Hay un pastel que se llama pastel de queso New York, y nos piden que le pongamos este famoso queso crema, pero hay una receta por ahí que dice que no es necesario que le pongas el queso crema, sino que le pongas el sustituto del yogur griego y crema ácida. ¿Un sustituto del yogur griego? ¿Cuál es ese? Bueno, como sustituto del queso crema, pues, que pongas un yogur griego. ¿Será un yogur griego? Ajá. Ajá. Lo hice con los dos, pero no me quedó tan exponjado como debe de ser. Ok. Ok, imagínate que yo te dijera, mira, vas a hacer una receta de enchiladas potosinas, pero en vez de ponerle los chiles, le vas a poner catsup. Ay, no. Le van a quedar rojas. Le van a quedar rojas. ¿Qué tiene? Pero no es lo mismo. Pues, lo mismo estás haciendo con una receta de un New York cheesecake. El New York cheesecake, por fuerza, debe llevar queso crema, y tiene que ser un cheesecake alto. ¿Sale? Entonces, son características de la receta. Es como si querías hacer un tiramisú y que no le pusieras café a las oletillas, que le pusieras té verde. Ok. ¿Te entiendes? Entonces, sí necesitas por fuerza el queso crema. Entonces, no lo sustituye nada a queso crema. Pues, en este tipo de cosas, ¿no? Es que yo no entiendo por qué sustituir, ¿me entiendes? Es como, ah, mira, vamos a hacer chilaquiles, y pues no voy a utilizar tortilla, voy a usar pan árabe. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya entendí. Entonces, ¿para qué sustituir? Hagamos otra receta, ¿no? Si quieres, hagamos otro tipo de cheesecake, y ya le ponemos yogur, y le ponemos esto, y le ponemos el otro. Pero, si vas a hacer un New York cheesecake, pues, yo quiero probar un New York cheesecake, no quiero probar un queso ahí raro, ¿no? Ah, ya. Sí, porque encontré las dos recetas, y probé las dos, pero bueno, ninguno me quedó tan esponja, como yo quería. Sospecho que es la cuestión del horno también, porque lo hice en un horno eléctrico, ¿no? pero, ¿sabes qué, José, me desespero? Porque lo quería probar, y lo abrí rápido, o sea, así de, ah, lo vi, ya está, diez minutitos, y lo abrí, o sea, normalmente, sé que se deja un poquito más, ¿no? Pero, sí fue muy apresurado. Sí, pero, mira, esa es otra, este, tienes que ser paciente, la pastelería, tienes que darle sus chances, y tienes tanto tiempo, tanto tiempo, aquí, mira, la pasta, yo siempre he dicho que es como las mujeres, hay que darle su tiempo, hay que apapacharlas, y vas a tener el mejor de los resultados, ¿para qué las quieres apresurar? ¿no? Así, también, solita, ahí van, ahí van, dale su tiempo, espera, ¿quieres algo bien hecho? Espera, tú seas paciente, así de, ¿vale? Oye, otra pregunta rápida, ¿es mito, es mito o verdad? cuando tú haces cualquier pan, ¿no? y pones el horno a calentar previamente, mientras tú preparas todo lo demás, es mito, ¿verdad? que si le entra aire, que si le entra aire al lugar, bueno, ya sea la masa, al horno, cuando lo estás metiendo así como frío, ¿ya no esponja? nada, eso es mentira, no mentira, nada, mitad de abuela, ok, gracias, venga, al contrario, chao, chao, bye, este, ahí mi queridísima, Sarita había preguntado, dice, ta, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? chef, entre los dos tiramisús con huevo, con un huevo y dos huevos, me darán más cremosidad y firmezo usando más, si entre más yemas utilices, más, más compacto va a quedar, hola chef, ¿qué pasaría si lavamos los huevos antes? ¿no pruebas a ser usados? es que sí, o sea, tiene que ser previamente, antes no, si tú llegas de tu casa, los lavas, si los pruebas en el refrigerador, la estás haciendo mal, tú tienes que poner tus huevos, así como están en el, en el, en el, en el súper, lava si quieres o limpias, bien la, la, la caja, que es de plástico, con un trapo con, con cloro y agua, y lo pones en el refrigerador, y cuando vayas a hacer tus huevos, abres, sacas los dos, tres piezas que vayas a utilizar, los lavas, cascas, y haces tus huevos, ¿vale? así tiene que ser, hola chef, o sea, siempre hay que guardar en el refrigerador, aunque en el súper está afuera, sí, claro, lo que pasa es que en el súper, ten en cuenta algo, este, soy Caroline, muchas gracias por anclar la pregunta, este, en el súper, los huevos que vayan a poner, se van a acabar ese día, porque la gente va a comprar huevos, y van a tener una rotación de producto muy grande, pero en tu casa, pues se va a quedar ahí, y tú lo que necesitas es mantener ese huevo, pues un tiempo, porque no te los vas a acabar en cuatro días, cinco días, tú cuando compras huevo, lo compras aunque sea para la semana, ¿sí me entiendes? entonces es mejor mantenerlo en una temperatura baja, para que la descomposición del mismo sea más lenta, no estás parando nada, no puedes parar algo orgánico, ¿no? sino simplemente lo que estás haciendo, es detener ese proceso de descomposición, de una forma más, más lenta, ¿no? ¿La temperatura que tienen controlada en el súper? ahí sí, perfecto, muy bien, chef, mándeme un saludo, ¿qué anda a hacer? este, listo, bueno, entonces vamos contra otra personita, a ver quién, por acá, por acá, uy, no, Amelia, Amelia, este, dice, ¿habrá nuevo MasterChef? lo necesitamos, no creo regresar a MasterChef, este, ¿qué chocolate Bintubar recomienda? pues el de Kebo, como que cual voy a recomendar, perfecto, este, vivo enamorada de él desde el 2015, y de sus recetas, me encantó, saludos desde Ecuador, dice Jorge, ah no, dice Papel, BPP, este, chef, mándeme un saludo, ¿qué onda Vic? bueno, aquí no, no, no jala, chef, el yodo para los huevos, no, este, ¿qué boba, Sarita? muy bien, exacto, un saludo desde Colima, la mejor sal del mundo es que está en Colima, no compren más sales, compren sal de Colima, punto, este, saludos desde Guate, ay, qué rico, mané en cardamomo, este, ¿a qué se refiere? con crema, crema de leche, es crema, crema, crema de vaca, este, chef, cuando tengo un amigo que, ahora tengo un amigo que come los huevos crudos, pues, dile que tenga mucho cuidado porque se puede enfermar, esa onda, la, y lo dije, lo subí a esa onda de las películas de Rocky, que está tomando huevos así crudos, eso no pasa, no debe de ser, chef, los huevos tibios, este, cómo saber que ya están bien cocidos, es que el huevo tibio no está bien cocido, lo que pasa es que pasan a una temperatura que ya la, la, la salmonellosis ya no, 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 no afecta, que es para arriba de los 63 grados centígrados hasta los 71, entonces hay que tener cuidado con ello, va, hola chef, este, chef, cuántos, saludos, chef de la familia Carrasco desde Tlanepantla, muchas gracias, tortillas de harina llevan mantequilla, algunas otras llevan mantequilla de cerdo, Jorge Salgado dice, chef, cuántos huevos se puede comer al día, hay, hay, hay un cuate en Instagram, se llama Henry Albus, come 22 huevos diarios, y es un, es un, un huevo que hace, este, pesas, está cañón, pero pues es, es proteína de la más fina, la verdad, este, ahí está, respondido, este, ¿dónde es el cacao? ¿de dónde es el cacao que voy? De Chiapas y de Tabasco, va dependiendo para qué, de mis barras es tabasqueño, de bombones es de Chiapas, chef, siempre que hago huevos duros se me rompe la cáscara, está bien, está bien, o me, o me estoy pasando, pues no, seguramente estás utilizando el, el agua hirviendo así cañón, y entonces por eso se te están craquelando, no, llégalo a punto de ebullición, que estén nada más moviéndose, y listo, yo lo que te recomiendo es posiblemente, puedes poner un trapito abajo, y ya no se, no se lastima tanto, Aleja manda unas, unas garritas, Víctor, hola Víctor, hay un video en su canal de YouTube, sobre si se lava el pollo o no, no, pero ya hablamos de eso, Dayan, ah bueno, dice Víctor, Dayan pone la pregunta de Víctor, y yo, órale Dayan, ahora ya entiendo esta parte, está muy buena, este, si lo extrañamos en Masterchef, dice Kika, muchas gracias, chef, papá, chef, hago un video de reacciones de recetas de AIMP, no entiendo, AIMP, AIMP 3, no sé, no entiendo que es eso, chef, buenas noches, ¿cómo se prepara el mole rosa? Este, ta, 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 no hay mole rosa tan rico que eso, ¿conocen el mole rosa? El mole rosa realmente es el verdadero mole para bodas, para que lo tengan en cuenta, bueno, vamos a ver por ahí, ta, 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 vamos a ir con Carmen Castillo, este, chef, ¿es bueno darle huevos a los perros? No, a los perros, a los animales hay que darle sus croquetas, eso es lo más importante, yo tuve perros mucho, toda mi vida tuve perros y es mejor sus croquetas, ¿vale? No comida de humano. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Carmen, Carmen, no contesté. Bueno, ahí estamos, bueno, ya estamos a cinco minutos ya de terminar, este, algunas preguntas más, chef, qué gusto verlo, de verdad, muchas gracias, Luz, chef, ¿qué marca de café nos recomiendan? ¿En qué región? A mí me gusta la de Chiapas, porque toda mi familia es de allá, pero, dile a un veracruzano, como me lo está mentando la madre ahorita, ¿no? Entonces, cada quico, mira, ¿con qué sea mexicano? Chido, listo, buenísimo, que esté bien hecho, ¿no? Chef, pero la mayonesa lleva huevo crudo, Karina, por eso dijimos que si nosotros íbamos a hacer mayonesas en casa, después de ocho horas se tenían que tirar, ¿vale? Entonces, es bien importante, que es lo que yo te recomiendo, que es las yemas, las puedes llevar a 63 grados centígrados, y le estás pasando a ese periodo de bacterias, se quitan, llevándolas a esa temperatura, ¿vale? ¿Qué marca de margarina para bajar el dren? No, yo no uso margarina, no uso mantequilla, ahí me mandan regalos, Clau y de ellas, muchas gracias. Este, Licha López dice, ¿por qué se pega la cáscara de huevo? Ha de ser la cáscara de huevo, tanto cuando es hervido y no se puede pelar. Bueno, eso es algo normal, pero si tú lo dejas reposar y se enfría, es muy fácil de quitar, lo que pasa es que, claro, como lo estás poniendo caliente, todavía tiene permeabilidad. ¿Vale? ¿Qué pasa, güey, ahí voy, ¿qué tiene acá? Bueno, chef, yo lo amo, dice Beren, muchas gracias, chef, no me salen los huevos estrellados, unos dicen que con mucho aceite y otros con poquito aceite, pues la temperatura y cómo los dejas caer poco a poco, pero si es más que todo es la temperatura, no hay necesidad que sean unos charcos de aceite, o sea, una cosa son los huevos fritos que a mí no me gustan, que van así mojados en aceite, y otros que es la, la esta. ¡Hey! Saluda, ven. ¿Se quiere quedar aquí conmigo? Va a entrar mi chiquitín. ¿Vas a saludar? Sí. Vente. Bueno, es que mi chiquitín me espera que, a que nos vayamos a dormir, pero le gusta mucho estar en los en vivos, ¿verdad? ¡Opa! ¿Cómo se dice? Hola, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Bien. Oye, ¿qué crees? Estamos hablando de los huevos, ¿a ti te gusta comer huevito? ¿En la cena o en el desayuno? ¿En la cena o en el desayuno? En la cena. En la cena. Mira, Alicia nos está mandando una rosa. Este, ¿cuánto tiempo se ponen los huevos a cocer o cómo deben saber cuándo están cocidos? Ya hay una media, este, voy a ver, voy a subir una, una lista de cuántos minutos tienen que ser para los huevos, este, duros, para que no tengan ningún problema. Ah, ¿vas a escribir? Una lista. Mira, 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 Ay, es que nos habían mandado un sombrero, mano. Vale, chef, ¿por qué se pega de repente el flan del molde? No lo estás dejando reposar, porque no se debe de pegar. Chef, es cierto que poniendo unas gotas de vinagre al agua ya no se pega la cáscara buena. No, eso es temperatura, Elvira. Vale, no tiene nada que ver. Ok. Hola, tu bebé está hermoso. Dicen que está muy guapo, man. Hola, ¿cuál es el postre más difícil de hacer? El que no practicas, el que no practicas. Mira, nos mandaron un corazón, sufrir. Dile, gracias, Aleja. Gracias. Y Angie también nos mandó un chile, ¿ya viste? Angie. Sí. Saludos desde Reinoza, Tamaulipas, muchas gracias. ¿Cuál es el postre más difícil? Ya lo dijimos. Este, hoy hay que ponerle vinagre al agua, eso ya lo respondimos. Usted estudió gastronomía, sí estudió gastronomía. Sara nos manda unas patetitas, Chef. Ilustrenos en chocolate, se derrite cuando tiene menos azúcar o más azúcar, eso no tiene nada que ver, es por su porcentaje de manteca y cacao. Mira, 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 mira. ¿Viste? Pues ya estamos, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, hemos acabado con nuestro en vivo de hoy, espero que les haya gustado, díganme, ¿les gustó el en vivo? ¿Aprendieron algo? Que para mí eso es lo más importante. Yo creo que es esto más bonito, que yo les explique, les cuente algo de un ingrediente, y les preparo una pequeña clasecita, aunque sea de 30 a 45 minutos, de un ingrediente, y que podamos todos conocer un poco más. ¿Qué les parece? Luego hacemos huevitos, y después un chocolate, ¿ok? Ok, muy bien, muy bien, listo, pues gracias, muy interesante. Güellos, se están despidiendo de ti, ¿cómo mantenemos las fresas en buen estado? Les digo, yo lo que hago es lavarlas con agua, un poco de vinagre, este back trim, o ¿cómo se llama? Estos bactericidas que venden en el supermercado, un poco de hielo, lo dejo ahí reposar, durante unos 10, 15 minutos, después lavo, seco perfectamente bien, y lo pongo en un lugar tapado en el refrigerador, con papel absorbente en el interior, ¿vale? Ok, y pues ya está. Bueno, diles que muchas gracias, y buenas noches, diles. Buenas gracias, y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, nos vemos, y muchas gracias por estar, este, nos vemos pronto, muchas gracias por estar en este en vivo, chau, y gracias a todos por los regalos, nos vemos. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.